Buenas tardes, en nombre del IE, del presidente del IE que está aquí, Diego del Alcázar, en nombre de Rafael Puyol en mi nombre, bienvenidos a esta mesa redonda, una mesa redonda que trata un tema bastante relevante, porque el tema con el cual nos enfrentaremos en los próximos años. Yo hacía una pequeñísima y rapidísima reflexión que solo hace 26 años en este país existía el monopolio de la televisión y parece que estamos hablando de hace miles de años. Entonces, si en 26 años ha cambiado todo como ha cambiado, yo pienso que en los próximos 10 años podríamos encontrarnos en una situación completamente distinta, donde tenemos que medir, debatir cuál puede ser el impacto social del desarrollo tecnológico, de la distribución digital, de la robótica, de la inteligencia artificial, como también gracias a la ciencia, de la demografía y también del hecho que vivremos más, que la humanidad tendrá una vida más larga. Bueno, de todo esto, el título lo habéis visto, en la sociedad del futuro entre tecnología y longevidad, lo hablaremos con una mesa de primerísimo nivel. Están representadas las instituciones, científicos y el mundo de la empresa. Aquí tenemos en la mesa a Juan Pablo Riesgo, que es secretario de Estado de Empleo, a Javier Vega de Ceoane, que es presidente del Círculo de Empresarios, a José Luis Cordeiro, que es fundador y profesor de la Singularity University, a Francisco Román, que es presidente de la Fundación Ceres, y a Rafael Puyol, que es el director del Observatorio de Demografía y Diversidad del IE. Bueno, para empezar, yo empezaría con las preguntas a Rafael Puyol primero, y luego a José Luis Cordeiro, para que nos pongan un poco en contexto. Entonces, la primera pregunta que voy a hacer a Rafael Puyol es, ¿qué dicen los estudios demográficos sobre la relación entre desarrollo tecnológico y empleo? Yo creo que el análisis entre el desarrollo tecnológico y el empleo tienen una larga tradición, y casi siempre se han interpretado desde la perspectiva en que analiza la pérdida de empleo como una consecuencia de los procesos tecnológicos. Permitidme que diga una cosa. Yo creo que lo importante no es tanto el volumen de empleos que crea o destruye los procesos tecnológicos, sino la clase de empleo que se ve afectada por estos procesos. Y en este sentido, sí que está todo el mundo de acuerdo en considerar que son aquellos empleos de cualificación media los que se van a ver mucho más afectados. Los empleos de alta cualificación se van a ver menos afectados, porque incluyen una gran dosis de pensamiento abstracto, más difícilmente reemplazable, e incluso algunos empleos de baja cualificación se van a sentir igualmente menos afectados, porque hay un autor del MIT, David Autor, que dice que una serie de empleos que él llama los nuevos artesanos, que aunan unos ciertos conocimientos técnicos con una gran interacción personal en el desempeño de un oficio, van a permitir mantenerse. Son, por ejemplo, los relacionados con actividades de ciencias de la SAIDU, con cuidadores especializados, con formadores de muy diversa naturaleza. Y llego al final de mi intervención, de esta primera intervención. Desde el punto de vista demográfico, ¿qué podemos decir? Bueno, pues yo creo que el panorama de los países desarrollados va a ser muy distinto en este orden de cosas de los países en vías de desarrollo. En los países desarrollados, la destrucción de empleo por la tecnología se va a sentir mucho menos. Hay que tener en cuenta que están entrando en el mercado de trabajo generaciones muy pequeñas provenientes de las etapas de baja natalidad. Y eso va a provocar que haya una disminución de la población económicamente activa, que haya al mismo tiempo un proceso de envejecimiento de la masa laboral, y que haya un fuerte desequilibrio entre los activos que entran por la base de la pirámide y los que salen por arriba, provocando esos problemas muy serios en estos momentos del pago futuro de las pensiones, etc. Por lo tanto, estamos más pertrechados desde el punto de vista demográfico frente a un impacto de la tecnología en la destrucción de empleo. Cosa muy distinta va a ser lo que ocurra en los países en vías de desarrollo, en donde hay estructuras de población muy jóvenes y la tecnología va a influir mucho más negativamente en esos estados, destruyendo las ventajas de lo que se llamó tradicionalmente el dividendo demográfico, es decir, la existencia de mucha gente que podría generar mucha actividad con los empleos adecuados y desarrollar las economías de los países afectados. Ahí sí que las cosas van a ser muy distintas, la tecnología va a impedir muchos de los efectos positivos de ese dividendo demográfico. Por lo tanto, diría que un panorama doble en función de pertenecer a un grupo de países u otros. José Luis, Singularity University estudia el futuro y piensa que el futuro no es tan lecano, es bastante cercano. Entonces, ¿cuánto está impactando ya la inteligencia artificial, los robots en este momento, en una manera positiva o negativa? ¿Cuál es tu opinión también? Para hablar de los temas tecnológicos, efectivamente, en el año 2009, hace casi 10 años, que se inició la gestación de Singularity University para ver todos los temas de futuro basados principalmente en inteligencia artificial. Para los que no conozcan el concepto de la singularidad, nosotros generalmente definimos la singularidad, el momento cuando la inteligencia artificial alcanza la inteligencia humana. Y para poner esto un poco melodramático, ese será el fin de la edad humana. El fin de la edad humana, porque cuando tengamos una inteligencia superior a la inteligencia humana, no hay nada que los humanos vamos a poder hacer antes que esta inteligencia artificial, a menos que nos fusionemos con la tecnología, que es lo que pensamos que va a pasar con la mayor parte de la humanidad, excepto con grupos neoluditas y demás. Nosotros tenemos las fechas bastante claras, y las voy a explicar, porque esto viene rápidamente, esto es un cambio exponencial. Nosotros estimamos que en el año 2029, que es tan solo 12 años de ahora, nosotros vamos a pasar el test de Alan Turing. No sé si conocen la idea de Alan Turing, el científico británico, que él dijo que en un momento en el tiempo, ustedes no iban a saber si están hablando con un humano o con un robot o una inteligencia artificial. Nosotros decimos que esto va a ocurrir en el año 2029, en 12 años, y lo decimos muy seriamente, y de hecho pensamos que esto va a ocurrir incluso antes, antes del año 2029. Es más, yo les pregunto, ¿ustedes saben si yo soy humano? En 12 años no lo van a saber, de verdad, no van a saber si soy humano. Entonces la inteligencia artificial sigue a un paso acelerado impresionante. Estimamos que a más tardar, en el año 2045, vamos a tener una inteligencia artificial superior a la inteligencia de todos los humanos juntos. Entonces estos son tiempos radicales, entre el año 2029 y el año 2045, cuando esperamos la singularidad tecnológica y el fin de la edad humana que conocemos. Pero de nuevo, eso para que no duerman. Pero, para que duerman mañana, tranquilos, porque esto será el inicio de la edad post-humana, de humanos aumentados, de humanos súper inteligentes, de humanos súper longevos, de humanos que vamos a utilizar esta inteligencia artificial con la cual nos vamos a fusionar. Han ocurrido varios acontecimientos a una velocidad que ni nosotros las esperábamos, para ser muy franco. El año pasado, una de las compañías de Google, llamada DeepMind, ganó en el juego más complejo que existe, que se llama Go. Es un juego como ajedrez, que tiene 19x19. Es un juego que no es programable, debido a la complejidad del juego. Y que esta inteligencia artificial aprendió jugando. Se puso a jugar con los humanos y aprendió jugando hasta que ahora es el mejor jugador de Go que existe. Y no fue programado, que es lo interesante, porque las inteligencias artificiales anteriores eran programadas. Por ejemplo, Deep Blue, que fue la que ganó en ajedrez a Garry Kasparov en 1997, fue programada. O hace seis años, cuando Watson, de IBM, ganó en el famoso juego Geopardy, que es el juego de conocimiento más complejo en la televisión en los Estados Unidos. Y esta computadora, Watson, nació básicamente con Wikipedia instalada en su cabeza. ¿Cuántos de ustedes tienen Wikipedia instalada en su cabeza? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del 1% del 1% de lo que ha leído en su vida? No se acuerdan. Pero Watson se acuerda de todo y se lo sabe todo. Se sabe todo en Wikipedia. Pero repito, esta era una inteligencia que era programada. Desde el año pasado tenemos inteligencias artificiales que no son programadas, que aprenden haciendo. Y esto cada vez vamos más y más hacia este paso y a la fusión de nuestros cerebros con los ordenadores. Elon Musk, quizás el gran empresario de todo Silicon Valley, cofundador de PayPal, cofundador de Tesla Motors, de SpaceX, de SolarCity, ha anunciado una nueva compañía la semana pasada que se llama Neuralink, cuyo objetivo es conectar el cerebro a los ordenadores. Porque él dice que tenemos una banda muy estrecha de comunicación. Por ejemplo, hablar es una tecnología primitiva. Hablar es de banda estrecha, es muy lento y es muy ineficiente. Todo lo que yo quiero decirle está en mi mente, pero no puedo transmitirlo, porque hablar es primitivo, hablar es de banda estrecha. Entonces, gracias a esta tecnología que esperamos poder tener funcionando en 10, 15 años, vamos a poder comunicarnos a banda ancha. Toda esta presentación, que no sería de 5 minutos, va a tomar un segundo en el futuro, porque lo voy a transmitir de mi cerebro a su cerebro. Y vamos a aumentar nuestra capacidad cerebral y de inteligencia. Sergey Brin, cofundador de Google, él dice que Google quiere ser la tercera mitad de tu cerebro. Esto es profundo, la tercera mitad de tu cerebro. Pero es que luego va a ser la cuarta mitad de tu cerebro, y luego va a ser la quinta mitad de tu cerebro, y luego vas a tener más cerebro fuera de tu cabeza que en tu cabeza. Nosotros pensamos que eventualmente nuestros cerebros van a ser apéndices de una gran nube planetaria de conocimiento, donde no va a haber límites al conocimiento y al aprendizaje. Además, vamos a tener Internet planetaria gratis en dos años, gratis en el mundo entero, en el medio del océano Atlántico, en el medio del polo sur, para que los pingüinos también tengan Internet gratis. Todo el mundo va a tener Internet gratis, y vamos a estar conectados a través de Neuralink a los ordenadores. Esto nos va a hacer a nosotros más inteligentes, que esto es algo que yo quiero explicar, porque la gente le tiene miedo a la inteligencia artificial, porque piensa que esto viene de fuera. No, esto no es una invasión de Marte. Esto es algo que estamos desarrollando los humanos, para los humanos, con los humanos, para aumentar nuestras capacidades, para complementarnos, que va a estar en simbiosis con nosotros. A mí me gusta dar el ejemplo de las gafas. Esto, en diez años, va a ser completamente parte de mi cuerpo, va a estar en mi cuerpo. No va a ser un apéndice exterior, sino que va a estar probablemente dentro de mí. Lo mismo vamos a hacer con la inteligencia. Vamos a aumentar nuestra inteligencia personal, vamos a estar conectados a una nube planetaria de conocimiento, y esto viene a un paso acelerado. Repito, en el 2029, en 12 años, no van a saber realmente si yo soy humano. No, y además, tengo que decir que cuando se habla de ciencia ficción, es verdad, si pensamos a las películas que todos hemos visto, que muchas cosas ya están realizadas. Yo quiero decir, por lo tanto, tú has contado algo que a muchos de nosotros nos puede aparecer ciencia ficción, pero efectivamente puede ser que nos sorprenderá el futuro, que, repito, efectivamente puede ser cercano. Bueno, Javier, ¿cómo empata todo esto en el mundo de la empresa? Ya ha empezado a empatar, es decir, que la disrupción digital tecnológica ya ha cambiado muchos sectores, ha cambiado también la relación en el mundo del trabajo, la movilidad, bueno, se está reduciendo en parte también el trabajo para sustituir, tú visitas plantas, las plantas ahora están ingenieros y muy pocas personas respecto a cómo era antes y tal. Entonces, ¿cuál es tu visión como presidente del círculo de empresarios, como profesional y experto del mundo de las empresas? Yo creo que la humanidad va a ir más despacio, va a ir muy deprisa, pero no tan deprisa como ellos piensan, pero en fin, por si acaso, igual que pasa con el tema de la ecología, por si acaso, preparémonos, ¿no? Vamos a ver, yo creo que, antes lo hacía alusión Rafael Puyol, en toda la historia ha habido cambios disruptivos enormes y luego siempre ha habido catastrofistas y agoreros, empezando por Malturse y, bueno, y no yendo tan lejos, pensemos en el Club de Roma que fue anteayer, el año 72, aquel libro de los límites del crecimiento, y, bueno, y seguimos teniendo de estos catastrofistas que piensan que la humanidad, pues va, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que esta gente que hace estos análisis no piensa en que los cambios tecnológicos cambian absolutamente el paradigma y que finalmente, pues no hay límites porque al final, pues el universo es tan grande, hay tantos recursos, lo que nos falta es tecnología y con la tecnología la limitación de los recursos desaparece, ¿no? Hace poco, y voy a contar esta anécdota para expresar lo que quiero decir, ¿no? Tuve una, invité a tu amigo Paolo Basile a que nos diera una charla, Paolo Basile es el consejero delegado de Telecinco, que es un otro italiano interesante, inteligente y perspicaz y él nos dio una charla sobre un tema que era ¿hay cambio o hay movimiento? Porque todos estamos preocupados por los cambios, ¿eh? Y realmente lo que está pasando ahora es lo que ha pasado en otras épocas, lo que pasa es que ahora es mucho más rápido, pero es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, pero de forma muy acelerada. Y Paolo decía que, por resumir su conclusión, que yo creo que es muy interesante en el contexto de tu pregunta, que lo que hay es movimiento, ahora movimiento acelerado y el cambio es para aquellos que no estuvieron atentos, el cambio es para aquellos que no estuvieron atentos, es decir, tenemos que estar continuamente cambiando, o sea, el proceso continuo de cambio, yo creo que es el signo de nuestros tiempos y cada vez más acelerado, ¿no? Yo creo muy sinceramente en las teorías de Maslow, ¿eh? Que el hombre siempre tiene necesidades y cuando satisface unas aparecen otras, cuando satisface otras aparecerán otras, y por consiguiente yo creo que la demanda del ser humano es infinita y por consiguiente yo no creo que va a haber ningún problema de falta de puestos de trabajo, lo que pasa es que serán diferentes, igual que son diferentes hoy los puestos de trabajo de hace 100 años, hace 100 años la mayor parte de los puestos de trabajo que tenemos hoy no existían entonces y eso seguramente sucederá pues dentro de 15 o 20, no sé, pero en fin, ahora todo se acelera, todo va a cambiar, pero serán cosas diferentes, pero naturalmente el mundo laboral pues seguirá existiendo, será diferente, pero ahí seguirá, ¿no? Y por tanto yo creo que lo que es importante en las empresas es que nos preocupemos de seguir ese movimiento que es cada vez más acelerado y para eso yo creo que hacen falta nuevas formas de gestionar nuestras empresas, entre otras yo creo que hace falta generar un mayor nivel de confianza por parte de la dirección porque esos cambios tan rápidos y tan disruptivos muchas veces requieren que la gente siga porque tiene confianza, porque entiende las cosas, por tanto yo creo que tiene que haber un esquema de mucha más integración de las organizaciones, que todos estén conectados con ese proyecto de cambio, de movimiento y que se fíen más de las direcciones, no hay direcciones que tengan su cabeza abierta, que escuchen con atención cosas que son inquietantes como las que nos acaba de contar el profesor Cordeiro y que no tratemos de agarrarnos a lo que tenemos, ¿no? creo que tenemos que ser mucho más abiertos y estar dispuestos a cambiar a mucha más rapidez de lo que tenemos por la popa, ¿no? Exacto, no, quería decir que en realidad estamos en la cuarta con internet, hemos entrado a la cuarta revolución industrial y efectivamente cada vez que hemos tenido una revolución industrial nos hemos puesto las manos en los cabellos, ¿no? porque en el pelo, porque hemos dicho oye, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, siempre en el fondo hasta ahora hemos progresado, ¿no? Entonces, yo pienso que también en este caso encontraremos soluciones, pero no cabe duda que tenemos que empezar a trabajarlas. A propósito de eso, Paco, tú como presidente de la Fundación Ceres te preocupas con las empresas que utilizan siempre más la responsabilidad social de la integración del mundo empresarial en la sociedad. Esto, este tema de la, digamos, reconversión profesional de empleados para una empresa antes de decidir de despedirlos, eso se puede convertir, es una reflexión que te pido, ¿se puede convertir en un hecho de responsabilidad social por el mundo empresarial? Gracias, gracias, Pipo. Bueno, a mí me pasa como a Javier, que es que después de José Luis Cordeiro estoy acomplejado. Además, solo me faltaba, yo como presidente de Vodafone y, por lo tanto, apóstol de la banda ancha, descubrir que la hermosura de la palabra me tiene en la banda estrecha, es decir, me has confinado en la esquina, me has llevado a la esquina del ring y ya no sé cómo boxear, ¿no? La pregunta, a mí me parece que la pregunta es muy oportuna y lo hilo con lo que también decía Javier, porque, y no estoy siendo irónico, pero mientras nos llega el año 2029, el año 2045, mientras nos integramos y los artefactos nos amplían la capacidad y tal, pues habrá que hacer cosas y habrá que hacer cosas para prepararse, pero de alguna manera la gerencia de una compañía, la responsabilidad de liderar una organización, tiene que ver con hacer cosas útiles para la situación concreta que estás viviendo. Y eso tiene mucho que ver con seguir ese movimiento que decía Javier. Labriller decía aquello de definir y no disputaréis. Me cuesta en este momento entender bien cuál era la diferencia entre cambio y movimiento en eso que seguro que es muy acertado, pero de lo que no me cabe duda es que para las compañías y para las personas que trabajan y trabajamos en las compañías son momentos de cambio y de cambio profundo y de cambio acelerado. Entonces la responsabilidad social corporativa tiene que ver con eso porque al final tiene que ver con la interacción de la compañía con su medio que es tanto como decir con leer el mundo, con dialogar con los stakeholders, con los grupos de interés y uno de ellos y capital son los empleados. Nosotros en SERES tenemos la filosofía de valor compartido que es un enfoque de RSC moderno en el sentido de decir estamos convencidos de que en tanto creemos o sea una compañía es capaz de crear valor a su alrededor ese valor revierte también hacia la compañía en un enfoque inteligente y son tiempos para la inteligencia son tiempos para hacer cosas que sean útiles para esas situaciones concretas y reviertan para todos y por lo tanto también para las compañías y en ese sentido los empleados pues y el talento es el capital más importante que una compañía tiene y si son tiempos de adaptación o sea si son tiempos de cambio son tiempos de adaptación y esto es lo de Darwin y según los biólogos las especies que han sobrevivido y hemos sobrevivido pocas y nosotros nos quedan dos telediarios hasta ser sustituidos por las máquinas por muy complementarios que seamos pero a mí es que me hace feliz ir solo con el teléfono móvil de momento quiero decirte que integrarme más como que me da apuro pero yo ya soy mayor ya me pilla me pilla un poco un poco mayor pero mientras nos quedan estos dos telediarios somos una de las especies que ha sobrevivido y según los biólogos las especies que sobreviven lo hacen debido a su cerebro y su capacidad de cooperación y es lo mismo que una compañía tiene que preocuparse el cerebro es el talento y la capacidad de cooperación es cómo sacar lo mejor de ese colectivo entonces me parece que es misión fundamental de cualquier compañía trabajar en la adaptación de la compañía que suponen trabajar en la adaptación de los empleados el otro día lo contaba Remes Remedios Orrantial nuestra directora de recursos humanos lo contaba en una entrevista y estudios que tenemos que te dicen algo así como que si eres capaz de subir cinco puntos la satisfacción de tus empleados más o menos cabe esperar dos puntos y medio de incremento en la satisfacción de tus clientes y un 1% en lo que es Cashflow que hombre y lo digo por tocar la parte espiritual y la parte poética que al final vamos a hacer cosas útiles que tienen que ver con la pervivencia de la compañía y la implicación de sus empleados claro eso quiere decir apostar por entornos de confianza quiere decir apostar por entornos multigeneracionales por entornos flexibles por entornos por lo tanto muy adaptables y tienes que jugar en serio a esa transformación digital elijo la transformación digital porque seguramente lo más vigente que tenemos que tenemos todos y es ser consciente de que de una manera creciente muchísimas tareas se van automatizando y es hay un momento para discutir si la tendencia es de desalojo de capacidades y desalojo de talento y ocupación por parte de los de la automatización o si es un enriquecimiento y tal pero vamos hay que currar y yo a la hora de currar alertaría sobre cosas que nos deben preocupar por ejemplo en España digo por hablar de cosas concretas y aterrizar en el momento presente las cosas que nos deben preocupar cuando estamos hablando de horizontes más allá de 10 años ¿de acuerdo? pero de lo que debemos tocar bueno pues en unos momentos en que la automatización gana terreno y la inteligencia artificial crece en su potencia y no sé qué y no sé qué pues resulta que en España no estamos bien de destrezas digitales en su sentido amplio entonces al hablar de responsabilidad social corporativa de las empresas yo diría tiene que ver con su capacidad de adaptación es fundamental que cuide a sus empleados pero eso es un síntoma de inteligencia porque de eso depende supervivencia y su futuro y esto va más allá de las empresas y debemos coaligarnos para que las destrezas y capacidad de adaptación de todos nosotros vayan a más y encaremos el futuro de una manera optimista con razones yo preguntaría a Juan Pablo Riesgo que he hecho esperar para que escuchara un poco todas las ideas de los otros ponentes una pregunta sobre el tema del empleo claramente porque hasta ahora hemos tenido un problema de empleo debido a la crisis a una crisis profunda la pregunta es ¿nos podremos encontrar en una situación de crisis de empleo no debido a una crisis y no debido a esta transformación a esta disolución tecnológica? pregunta ¿no? es evidente que en un estado lo más importante hoy sobre todo en un mundo global es la competitividad una estructura industrial más tecnológica más preparada en ese sentido la robotización la inteligencia artificial puede dar una mayor productividad aumentar la productividad del país y la competitividad del país pero esto para evitar que sea costa de empleo ¿qué se tiene que hacer? ¿las instituciones cómo están pensando en cualquier manera de intervenir en este proceso? pero a la vez que conseguimos alcanzar esa recuperación del empleo perdido tenemos que ser capaces de acompañar a nuestra fuerza de trabajo afrontar los retos del futuro y convertir esos desafíos en una oportunidad y por eso lo primero que quería hacer efectivamente es que nos traigáis hoy aquí hablar de la sociedad del futuro entre la tecnología y la longevidad porque realmente son los retos de futuro que tenemos ahí que tenemos latentes y que el día a día de alguien como por ejemplo desde la Secretaría de Estado de Empleo pues podríamos estar tentados a olvidar desde luego no lo podemos hacer y por eso para mí es un placer venir aquí hoy a aprender y agradezco a mis compañeros a Javier a José a Francisco pues que hayan sido tan ilustrativos como lo han sido y de verdad que creo que el mero hecho de que tenga lugar este debate es muy productivo porque como decía Francisco tenemos que conseguir una transformación cultural y si estamos permanentemente hablando del pasado si estamos permanentemente hablando de las cuestiones más pegadas a la política no estaremos realmente haciendo lo que tenemos que hacer para afrontar estos desafíos que es prepararnos luego gracias por traernos hoy aquí a hablar yo no tengo recetas mágicas me preguntan es como hacemos para que la ganancia de la productividad no sea solo a costa de destrucción de empleo pues yo desde luego la solución exacta no la tengo lo que sí tengo son intuiciones de acuerdo a lo que conocemos de la teoría económica y eso es lo que nosotros pretendemos hacer yo creo que básicamente no voy a descubrir nada nuestra tarea o nuestro objetivo es competir en talento nuestro objetivo no es competir en costes bajos creemos que España tiene que competir en el medio y largo plazo en talento y para eso necesitamos más trabajadores más motivados y prepararnos a ese reto del futuro que es el reto demográfico que agradezco por cierto como lo ha abordado el profesor Puyol en términos positivos será menos dramático la adaptación pero lo cierto pero lo cierto es que entre otros términos pues el reto demográfico es un elemento esencial entonces ¿cómo abordar este debate apostando por el talento? pues yo creo que se ha dicho aquí yo lo digo más motivación de los trabajadores no solo más trabajadores que yo creo que hablaremos luego del reto demográfico sino además más motivados lo decía también Francisco mayor satisfacción de nuestros trabajadores tenemos que conseguir que sean más capaces de aportar por cada unidad de trabajo más unidades de producto para eso además de estar más capacitados que lo veremos después tienen que estar más motivados y para ello estamos tratando de implantar una agenda de calidad en el empleo en el que favorezcamos la estabilidad porque más estabilidad también es más calidad un trabajador con un empleo más estable le da más confianza y le hace ser más productivo un trabajador con mayores incentivos o mayor facilidad para la conciliación o con prácticas de bienestar en el trabajo va a ser un trabajador más productivo pero sobre todo no solo más motivación sino más capacitación tenemos como decíais que apostar por la formación por la formación bruta en capital fujo más inversión tener más capacidad para producir más pero también estar más formados en las capacidades y en las destrezas que demanda el futuro y por supuesto una adaptación constante al cambio ya no podemos decir y lo digo en una escuela de negocios y yo también pues he hecho un MBA yo tengo un MBA y ya tengo la vida solucionada no, hay que estar formándose a lo largo de toda la vida laboral porque no va a cambiar el mundo porque nosotros ya nos lo hemos aprendido el mundo no va a parar y tenemos que estar plenamente capacitados para ello luego esa es nuestra receta más motivación más capacitación y adaptación constante al cambio y creemos que para ello es esencial precisamente esa transformación cultural que eventos como este nos harán difundir los retos que tenemos en el futuro para conseguir convertirlos en una oportunidad muchas gracias Juan Pablo José Luis una de las preguntas que todo el mundo se hace ¿cuáles son los nuevos trabajos? entonces yo me imagino que vosotros habéis estudiado también cuáles serán las nuevas ocupaciones ¿eh? donde los jóvenes tienen que empezar a mirar bajo el punto de vista también de la educativo ¿no? entonces ¿qué nos puede decir en este sentido? bueno este es uno de los temas evidentemente más importantes porque las universidades son unas instituciones muy tradicionales incluso IE Business School son instituciones tradicionales que vienen de modelos viejos y ahora el mundo está cambiando un paso acelerado tan acelerado que de hecho generalmente se dice que las profesiones del futuro no han sido inventadas todavía no hay los trabajos del futuro y lo que los jóvenes están aprendiendo hoy son cosas de hace 10 20 años del pasado entonces ¿qué va a venir? realmente es desconocido pero tiene que ver mucho con la flexibilidad tenemos que estar abiertos a todos los cambios porque la tecnología cambia aceleradamente y cómo se mueve uno dentro de las empresas y entre diferentes empresas es cada vez más rápido entonces la flexibilidad es lo número uno temas que tienen que ver con diferentes sectores de la tecnología diría yo que es algo número dos y luego hay sectores que siempre van a ser grandes como el sector salud el sector salud siempre es un sector importante porque la gente cuida su salud y además porque pronto vamos a vivir más y más y más y por lo tanto el tema de la salud es importante y otro efectivamente es la educación porque también al vivir más y más y más vamos a estar reeducándonos continuamente y tenemos que desaprender lo aprendido para aprender cosas nuevas sobre carreras del futuro una de las que me parece muy interesante a mí es ser marciano ser agricultor en Marte como vamos a iniciar la colonización de Marte en los próximos 10 años esta va a ser una de las nuevas profesiones pero todo lo que tiene que ver obviamente con robótica con drones con inteligencia artificial van a ver diseñadores de rutas de vuelo de drones no sé si saben que en julio comienzan los primeros taxis drones en Dubai ustedes van a poder montarse en su propio drone en Dubai entonces esto bien entonces diseñadores de cosas de robots coches inteligentes temas de medicina de nuevo yo creo que es importante y luego quiero hablar de eso porque estoy seguro que vamos a vivir indefinidamente muy pronto antes de lo que la gente espera pero entonces igual hay que tener la mente abierta hay que tener la mente abierta porque yo no sé que va a ser la profesión en 20 años al igual que lo que yo estudié y muchos de ustedes lo que estudiamos hace 20, 30, 40 años hoy no sirve no sirve pues lo mismo en el futuro bien entonces yo quería preguntar a Juan Pablo ahora sobre el tema de esta disrupción ha llegado Uber ha dado trabajo a otras personas entonces la uberización es un hecho negativo es un hecho positivo aunque aquí añado yo una cosa tenemos que considerar que si llegará llegaremos como llegaremos a los coches autónomos a ver si Uber mañana utilizará coches autónomos entonces no dará trabajo a personas entonces me pregunto ¿qué piensas tú de esto? y además con las polémicas que se han tenido con los taxistas y tal para ser un ejemplo con lo cual yo lo veo como un desafío al que le podemos sacar la parte positiva si efectivamente estamos suficientemente adaptados nos adaptamos al cambio al reto de la uberización de la digitalización pues sin duda supone unas transformaciones complejas en términos de las relaciones laborales y en términos sociales pero yo creo que en términos económicos son sin duda una oportunidad o sea sin duda aumentamos las capacidades de nuestra economía sin duda mejoramos la productividad de nuestra economía sin duda podemos llegar mercados a los que no podíamos llegar y yo sinceramente creo que estas oportunidades lo que van a hacer va a ser alimentar la transición y el cambio y la adaptación de los que hoy viven en la economía más tradicional a esa economía moderna y en virtud de esos beneficios nos iremos transformando iremos convirtiendo en nuestras estructuras y podremos efectivamente transformar este desafío en más productividad y en más oportunidades sin duda insisto que hay que hacer pues adaptarse al cambio adaptar la legislación las legislaciones tienen que adaptarse también a estos cambios para nosotros no solo para las empresas es un reto el de las nuevas tecnologías la organización en cómo se van a relacionar con los clientes sin duda tendrán que adaptarse y seguro que están en ellos también la administración tenemos que adaptar nuestro marco de relaciones laborales nuestro marco regulatorio para hacer efectivamente que esta economía digital sea una economía formal por muchos motivos para preservar sin duda el estado de bienestar que desde luego es nuestra responsabilidad pero no solo por eso también para preservar la libre competencia en los mercados tenemos que efectivamente también velar porque estos nuevos operadores no estén operando en mejores condiciones que a los operadores establecidos con lo cual son retos pero yo estoy seguro retos a los que nos iremos adaptando ¿Cuáles son los perfiles que hoy son más interesantes para el mundo empresarial? ¿Qué tipo de talento las empresas tienen que buscar considerando que ya ha empezado esta transformación esta disrupción y por lo tanto ¿Qué relaciones tenemos entre gente muy joven gente que tiene experiencia o sea ¿Cómo ves tú qué skills tienen que ser especializados ingenieros tienen que tener también una visión más de humanidades por ejemplo más una mayor sensibilidad cultural ¿Qué piensas? Bueno yo creo que si estamos todos de acuerdo que estamos en una transformación y que además es una transformación que se está acelerando yo creo que los perfiles más importantes son aquellos que tienen esa capacidad de liderar estos procesos de transformación ¿No? Si me permitís un momentito yo os compartiría con vosotros una analogía que yo siempre utilizo para tratar de expresar estas ideas de cómo las nuevas organizaciones tienen que funcionar ¿No? De qué cuáles son los este nuevo paradigma en la organización Yo hace tiempo ya que tengo una analogía que quería compartir con vosotros que algunos de los que trabajan conmigo ya me la han escuchado alguna vez pero creo que puede ser ilustrativa interesante para muchos de vosotros que no me la habéis oído y la analogía es el cardumen un cardumen de peces yo soy pescador submarino me encanta bucear y observar el comportamiento de los peces y lo mismo pasa en otras especies animales pero en fin yo creo que los peces se comportan de esta manera que yo creo que deberíamos comportarnos los humanos en un futuro ¿No? Un cardumen de peces es un banco de peces si vosotros os fijáis si no sois buceadores seguramente habréis visto alguna película de Cousteau si os fijáis los peces en un cardumen van perfectamente ordenados cuando pasa algo todos reaccionan al mismo tiempo todos se recomponen de una forma aparentemente en orden es decir cada individuo en un cardumen hace lo que debe porque quiere yo cuando me inspiré en esta analogía pensé en tres en tres condiciones luego posteriormente la vida y la experiencia me ha inducido a pensar que hace falta una cuarta que también es muy importante entonces la primera condición es que haya un proyecto común asumido por todos si no hay un proyecto común es muy difícil movilizar a la gente hacia no se sabe dónde ¿No? que por cierto este es uno de los problemas que tenemos en España el segundo el segundo elemento es que si cada individuo tiene que moverse de forma autónoma pues le hace falta tener la información cuando yo pensé en esto no teníamos lo que tenemos ahora hoy día tener la información en todo momento y en todo lugar es facilísimo ya lo tenemos ya estamos conectados y por consiguiente este problema que entonces era una utopía ya no lo tenemos ¿No? y en tercer lugar si cada individuo que conoce el proyecto y tiene la información tiene que procesarla para moverse de forma autónoma le hace falta también la formación la educación necesaria ¿No? para poder hacer lo que debe ¿No? y bueno pues aquí evidentemente esta formación continua pues está claro que estos tiempos con una formación básica y se acabó no esto no funcionaría la cuarta pata que como decía antes la he ido descubriendo con el tiempo es lo que podíamos llamar la afección corporativa ¿Eh? el sentido de pertenencia a la organización si alguien no piensa que el proyecto es suyo pues es muy difícil que se implique que ponga esa energía emocional a favor de un proyecto común que él debe sentir como propio y de nuevo vuelvo también a la pregunta que me hacía a Pipo ¿No? y a mi comentario en la anterior ocasión hace falta confianza hace falta generar en el sistema un altísimo nivel de confianza para que esto funcione ¿No? A lo largo de su vida cuatro o cinco profesiones diferentes ¿No? tenemos que dar también una formación sólida en capacidades fundamentales ¿No? en capacidades en destrezas y quizás menos en contenidos en competencias tecnológicas en competencias lingüísticas en comportamientos éticos en fin yo creo que son absolutamente imprescindibles tenemos que apostar por las titulaciones transversales yo creo que la ciencia avanza hoy día por los bordes y las titulaciones dobles los grados híbridos son cada vez más importantes necesitamos que realmente esa persona pase a lo largo de su vida varias veces por las aulas o los laboratorios universitarios tanto los trabajadores boomers como los millenials o como los trabajadores senior ¿No? Citaba Pipo pues un proyecto que tenemos en esta casa por el que estamos haciendo una gran apuesta precisamente para este tipo de trabajadores ¿No? Tenemos un programa que llamamos el Global Senior Fellow Program que está precisamente para permitir que los trabajadores de edad se mantengan activos durante más años así pues que yo creo que la universidad del futuro tiene que dar una formación más vertátil más multidisciplinar basada en capacidades y destrezas que debe de actualizar periódicamente si quiere mantener un buen nivel de empleabilidad que enseñe a emprender que dé proyección internacional y que dé un dominio imprescindible de las nuevas tecnologías y de nuevo hacen falta un set mucho más complejo de destrezas para poder navegar en ese mundo para poderle sacar partido y existe el riesgo de quedarse desfasado porque cuando estamos hablando de si se crea empleo se destruye empleo hasta ahora en acumulado se ha creado mucho más que el que se ha destruido pero el drama está en las personas concretas a las que esto les pilla y ahora el drama es que les puede pillar a mucha mucha gente porque claro es muy bonito decir vale no va a haber conductores pero todos los conductores que van a hacer entonces nos debemos obsesionar con la adaptación con adaptarnos todos a que no nos pille ese toro y a no generar un sufrimiento que debería ser inútil e innecesario esto está dando muchísimas oportunidades y está cambiando un poco la cultura aunque el trabajo que se tiene que hacer es todavía mucho sobre todo en términos de formación es decir que la atención al emprendimiento está aumentando en el sentido que estas nuevas oportunidades tecnológicas ofrecen estímulos para muchos jóvenes y también personas menos jóvenes que han perdido trabajo en esta crisis para emprender para hacer cosas nuevas y además con unos gastos iniciales bastante inferior a lo que se tenían antes cuando se tenía que montar una empresa entonces en este sentido yo creo que una mayor inteligencia del sistema no solo de inteligencia artificial en sentido más estricto no puede que ayudar no cabe duda que la educación es a la base de todo en el sentido que si la sociedad no se educa no se forma en una manera coherente con lo que va a desarrollarse está claro que tendremos un problema tenemos un problema es un problema que viene de las instituciones pero viene también desde cada uno de nosotros bueno hablamos del segundo tema que es el tema de la longevidad porque al tema de la disrupción tecnológica de los robots se añade el hecho que viviremos más José Luis habla de inmortalidad pero seguramente viviremos más yo creo que es importante distinguir dos conceptos en este sentido que son el concepto de envejecimiento y el concepto de longevidad el envejecimiento en definitiva es el aumento de las personas de una determinada edad hablamos de población vieja a partir de los 65 años aunque tendremos que revisar ese concepto evidentemente y ya lo empezamos a hacer y decimos que una población está envejecida cuando al menos el 10% de esa población tiene esa edad la longevidad es bueno pues el número máximo de años que puede vivir una determinada especie en este sentido la longevidad máxima de la especie humana estadísticamente probada hasta el momento pues son los 122 años 5 meses y 14 días que vivió una francesa llamada Jean Calmet que se murió en los años 60 del siglo pasado si no me falla la memoria bueno primero quiero mencionar algo para cerrar el tema de la inteligencia artificial porque yo sé que hay mucha gente que todavía le tiene miedo a la inteligencia artificial y yo le pregunto a la gente cómo le pueden tener miedo a ser más inteligentes usted le gusta estar con gente bruta o con gente inteligente la inteligencia artificial nos va a ser más inteligentes y el problema no es la inteligencia artificial el problema es la estupidez humana y esa es natural esa no es artificial la estupidez es muy humana entonces si vamos a ser más inteligentes esto va a ser positivo y esta inteligencia la vamos a utilizar justamente para el rejuvenecimiento y ahí la verdad que con todo lo que dices estoy en acuerdo excepto que esto no es reversible porque nosotros si creemos que es reversible es más yo les voy a decir yo en 30 años pienso que voy a ser más joven que hoy claro voy a tener más años pero voy a ser biológicamente más joven ¿por qué? porque esto se está descubriendo un científico español anunció hace dos meses que se los digo con nombre y apellido porque además lo estamos trayendo acá él ya no vive en España porque él dirigía el centro de biología molecular en Barcelona en Cataluña y lo cerraron durante la crisis Juan Carlos Ispizua Belmonte y él ahora es la segunda persona en uno de los centros de biología más importantes del mundo que es Salk Institute y en Salk Institute en La Joya San Diego él ha rejuvenecido ratones 40% y esto es solo el inicio otra científica española sumamente brillante la directora del CENIO del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha triplicado la vida de los ratones ella tiene ahora unos ratones que se llaman triple porque tienen su vida adulta tres veces mayor que la normal y eso lo ha hecho aquí en España entonces nosotros estamos de hecho con unos colegas haciendo la primera cumbre internacional de longevidad y criopreservación aquí en Madrid en realidad ya hicimos una anterior en los Estados Unidos donde incluso hemos presentado a la primera paciente humana que está siendo rejuvenecida esto se está comenzando a hacer claro es un tratamiento experimental a lo mejor no funciona pero no importa esto es solo al inicio esto es solo al inicio estaba pensando de apuntarme pero después de lo que has dicho me lo pienso un momento no no pero esto es muy serio esto solo ha comenzado el año pasado y claro de hecho incluso esto en Estados Unidos es ilegal y probablemente también en España por eso porque hay muchísimas regulaciones en Estados Unidos si ustedes conocen el FDA el Food and Drug Administration necesita años para aprobar cualquier tratamiento médico aunque la persona lo quiera hacer porque esta mujer es una mujer que ya ha dicho que se ha comenzado a sentir vieja y que ella quiere hacer cualquier tratamiento en su propio cuerpo y como paciente voluntaria y no puede hacerlo esto es una disrupción total en el sector médico y que no viene de la medicina viene de la informática les voy a decir tres compañías que van a curar el envejecimiento una es Microsoft Microsoft anunció en septiembre del año pasado que en 10 años van a curar el cáncer ¿cómo Microsoft va a curar el cáncer? ¿qué sabe Microsoft que no saben los médicos? bueno Microsoft sabe que el cáncer son unas mutaciones que hacen que las células dejen de envejecer y esto es un problema informático porque después de secuenciar el genoma de una célula buena se puede secuenciar el genoma de una célula cancerígena y ver cuáles son las mutaciones que hacen que el cáncer dejen de envejecer porque eso es otra cosa no sé quiénes si saben que las células cancerígenas no envejecen las células cancerígenas no envejecen descubrieron cómo no envejecer entonces para la gente que me dice que esto es imposible y yo le digo ¿cómo es que es imposible? tú no sabes que ya existe las células cancerígenas no envejecen ellas son biológicamente inmortales lo que no significa que sean del todo inmortales porque si usted mata la célula cancerígena ella se muere y por eso es que hay que matar al cáncer porque él no se muere el cáncer solo hay que matar al cáncer a toda costa porque si no el cáncer crece se reproduce y se va comiendo el cuerpo pero no sólo Microsoft que anunció esto que en 10 años va a curar el cáncer como un virus informático pero en realidad un virus biológico Google anunció hace 3 años que ha creado una filial cuyo objetivo es curar la muerte así de sencillo no me crean a mí créanle a Google y ha invertido cerca de 2 billones de dólares de Estados Unidos o sea 2 mil millones de dólares junto con otras compañías para en un periodo de 20 a 30 años curar el proceso de envejecimiento si todavía no les parece suficiente y no creen en Google y no creen en Microsoft bueno Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg anunció hace 5 meses junto con su esposa que es una doctora médica Priscila Chan que van a donar toda su fortuna a curar todas las enfermedades en esta generación todas incluyendo el envejecimiento yo estoy tan convencido porque tengo alumnos míos trabajando en esto que yo les digo yo no pienso morir y no porque sea algo filosófico religioso no sino porque yo pienso estar vivo en 20 a 30 años cuando tengamos tratamientos para rejuvenecer y por eso que yo les digo que en 30 años yo voy a ser más joven que hoy de nuevo no me crean a mí vean lo que está haciendo Google lo que está haciendo Microsoft lo que está haciendo Facebook esto es muy serio yo sé que va a ver gente que va a morir todavía porque estos tratamientos médicos no van a llegar sino probablemente en 20 a 30 años y por eso van a seguir muriendo personas y ahí tenemos lo que se llama el plan B el plan B plan A es no morir pero si usted se muere tenemos el plan B el plan B es la criopreservación ¿cómo tú ves esto de la longevidad? ¿yo? sí ¿cabieres? bueno vamos a hay que aguantar aquí como leones hasta que salimos salimos con ganas de luchar a esperar a que tengamos esta tecnología pero bueno por si acaso no llega o mientras tanto efectivamente tenemos que resolver los problemas reales que tiene la sociedad ¿no? yo creo que hay una cosa que antes decíamos oye esto es lo mismo el cambio es más rápido pero siempre ha habido cambios muy notables en la humanidad sobre todo en los últimos 300 años pero hay una cosa que no cambia que es la naturaleza humana esto no cambia hasta ahora no ha cambiado en los en los miles de años del ser humano no ha cambiado las envidias los los odios los amores todo eso sigue siendo lo mismo la gestión de los recursos humanos yo creo que sigue siendo y seguirá siendo muy importante ¿no? y yo creo que esto la experiencia es muy importante ¿eh? porque la experiencia tiene el inconveniente que solo se valora cuando se tiene los que no la tienen pues la valoran menos o se creen que los que tenemos experiencia no nos hemos enterado de que la situación es diferente pero la naturaleza humana sigue siendo la misma ¿no? pero es que tenemos que poner remedio porque es que el sistema no se sostiene por lo tanto hay que alargar la edad de jubilación no cabe ninguna duda hay que utilizar a estos recursos humanos durante más una etapa más larga de su vida el que se jubile tenemos que reciclar los sistemas como SECOT y de nuevo que devuelvan a la sociedad todo lo que han recibido y pongan toda esa sabiduría a favor de la sociedad y naturalmente tenemos también que nosotros queremos que buscar sistemas de ahorro que complementen el sistema de reparto que tenemos porque hace cuando inventamos este sistema había tres personas activas que sostenían a una persona jubilada y en el año 2050 si no hacemos nada cada persona jubilada tendrá que tener es decir cada activo tendrá encima de él una persona jubilada lo cual no será soportable o las pensiones de estas personas tendrán que ser muy pequeñas no podrán darles una vida digna yo creo que en todos estos campos tenemos mucho que aprender porque cuando hablamos del futuro lejano de alguna forma hay unos cuantos entre comillas especialistas que lo otean y nos cuentan lo que allí se ve y nos deslumbran yo antes hablaba del deslumbramiento cuando escucho a la Singularity University de una u otra de otra manera pero en la realidad cotidiana estamos todos y ahí no hay libro del que copiar y todos tenemos que aprender entonces una apuesta decidida por la diversidad donde la longevidad y antes hablaba hoy conviven cinco generaciones en una empresa porque ya el salto no es de 25 años cinco generaciones desde el punto de vista de mentalidad y la compañía que no sepa absorber e integrar eso simplemente irá paulatinamente quedándose fuera de los derroteros normales incluso de combate entonces ¿cómo concilia la política el corto con el medio a largo plazo que yo creo que muchas veces se necesita del mundo de la política gracias muchas gracias Giuseppe un debate apasionante este también el de la de la demografía hemos hablado desde nuevas tecnologías no hemos hablado de globalización porque quizás está ya un poco viejo pero no habría estado mal de más y hablamos ahora de demografía la verdad es que es un debate apasionante y me preguntas ahora que lo abordé desde el corto y el largo plazo iba a entrar directamente en el largo porque me parecía muy sugerente las dos intervenciones de los profesores y luego iba a derivar un poco en la parte final de las propuestas es la parte más pragmática en el corto plazo de la mesa pero voy al corto plazo antes de ir al largo y a las previsiones demográficas en nuestro país y el impacto en el empleo que es esencialmente lo que más me inquieta con respecto al corto plazo la receta es empleo en el largo plazo yo partía de una hipótesis que es probable que se vea refutada de los elementos que nos ha presentado el profesor Cordeiro que desde luego son muy inspiradores y que yo creo que hay que tener en cuenta porque sin duda la tecnología va a tener un impacto en el envejecimiento y en la longevidad con lo cual yo parto de una base de una hipótesis estadística estática por así decir en la que los elementos científicos pues son estables y que probablemente se cambien pero de acuerdo a las estimaciones de hoy de Eurostat en el año 2060 duplicaremos el porcentaje de población mayor de 65 años en nuestro país del 18 al 36% aproximadamente y también en el año 2060 se habrá reducido en 3 millones de personas la población en edad de trabajar y decía retener el talento que tenemos atraer el que está entre nosotros pero no participa y atraer también incluso el que no está entre nosotros yo estoy convencido que vivimos en un gran país y España es capaz de atraer el talento que circula internacionalmente porque puede acabar siendo atractivo venir a trabajar en nuestro país esa es la receta contar con todo el talento hombres y mujeres mayores y jóvenes nacionales y extranjeros plenamente activados totalmente capacitados y motivados para participar en nuestra fuerza de trabajo pero ha sido muy interesante y en realidad como habéis visto no existen recetas que nadie de nosotros quiero decir puede dar que sean definitivas porque todo evoluciona como hemos dicho aquí estamos en una en un mundo que va muy rápido y donde de repente las cosas pueden modificarse impositivamente positivamente o no quiero decir de un día al otro y por lo tanto es una aproximación es una reflexión que queríamos compartir con vosotros y